El Papa Francisco ha nombrado como nuevo obispo de la diócesis dipiales en el departamento de Nariño al sacerdote sonsoneño José Saúl Grisales Grisales. El padre José Saúl nació en Sonsón el 12 de abril de 1964. Completó sus estudios de filosofía y teología en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote de la Ceja. Recibió la ordenación sacerdotal el 12 de noviembre de 1989. Además, obtuvo una licenciatura en Sagrada Liturgia en el Pontificio Ateneo San Anselmo en Roma en el año de 1996. La conferencia episcopal está conformada por 85 obispos, todas las diferentes diócesis y vicariatos que hay en Colombia. Y entonces, según el Código de Derecho Canónico, a los 75 años deben renunciar los que tienen algún cargo, el obispo, los sacerdotes, y entonces el papa nombra un obispo que va a reemplazar a este, le acepta la renuncia. Entonces, esa era la noticia, que se aceptaba la renuncia de Monseñor Arturo Correa y se nombraba como obispo sucesor al padre José Saúl Grisales. En el desempeño de su actividad sacerdotal, el padre José Saúl ha tenido los oficios de formador en el Seminario Cristo Sacerdote de Yarumal, secretario local de la Nunciatura Apostólica en Colombia, formador en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote en La Ceja, rector en los seminarios Intermisional San Luis Beltrán en Bogotá y Dioses Sano Nuestra Señora en Marinilla, párroco de la Catedral de Nuestra Señora de Chiquinquirá y vicario general. Dentro del proceso que se sigue en la diócesis, se postula una terna, tres personas, tres sacerdotes, se hace una serie de consultas, que tradicionalmente son consultas secretas, estas consultas son a diferentes tipos de personas, no solamente sacerdotes que los conocen, también consultan religiosos, laicos, dentro de los mismos obispos se les pide su parecer y después de un análisis detallado, exhaustivo, pues entonces se envían las propuestas o los resultados al Vaticano, a una congregación, a la congregación de obispos y de allá pues viene entonces la persona que ha sido elegida. La ordenación episcopal será el día 17 de marzo en la Catedral de Nuestra Señora de Chiquinquirá a las 11 de la mañana en Sonzón. Es una verdadera fiesta para nosotros, en la fe, para nuestro pueblo, para nuestra comunidad, saber que el Señor nos mira con ojos de misericordia y por eso le pedimos siempre su bendición y oramos para que Nuestra Señora de Chiquinquirá y el santuario que le acoge también en Pasto, allá en Ipiales, Nuestra Señora de las Lajas, pues siga siendo muy fructífera su vida, su ministerio y bueno, pues también nosotros nos encomendamos a las oraciones ya de este nuevo obispo, de Monseñor José Saúl Grisales.